El primero de agosto será la fecha para que la ciudadanía mexicana acuda a la consulta popular para decidir si debe realizarse un juicio a expresidentes. Ana Lilia Pérez Mendoza, quien es vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, expresó que esta es la primera vez en el país y en la historia que sucede un ejercicio democrático de este tipo. Las y los ciudadanos de México estamos convocados a participar en la primera consulta nacional convocada por el Congreso de la Unión y organizada por el Instituto Nacional Electoral en términos de lo que le determina la Constitución y las leyes secundarias aplicables a este ejercicio democrático. Por primera vez las y los mexicanos tendremos la posibilidad de opinar más allá de lo que establece nuestro esquema democrático que nos permitía solo participar en el marco de unas elecciones. Ahora tenemos por primera vez a nivel nacional, insisto, esta posibilidad de... Recordó que solamente hay tres esquemas a través de los cuales se puede realizar este ejercicio, a petición del presidente de la República, de parte del Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados y porque la ciudadanía lo pide. Para nuestra entidad se han dispuesto 1.056 mesas receptoras de la votación, lo cual equivale a un 37% de las que se implementaron en los comicios del 7 de julio pasado. Del 1.744.378 personas que están inscritas a la lista nominal local, bastaría con 697.751 para que la consulta sea efectiva en nuestra entidad. Sin embargo, la participación política de todo el país debe alcanzar al menos a un 40% para ello. Usted puede consultar el sitio digital ubicatucasilla.ine.mx para averiguar la dirección de la casilla que le corresponde. Recuerde que la votación se habilitará en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los protocolos serán realizados bajo estrictas normas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.